Música Para dar un panorama completo de lo que es Yacyretá podemos referenciar que es un complejo hidroeléctrico que tiene una parte principal que es la central en sí misma pero además tiene obras complementarias como la esclusa de navegación dos vertederos, uno sobre el ex brazo principal del Paraná y sobre un brazo de derivación que es el Añacuá Música 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 Esta es una central hidroeléctrica que uno aprovecha un gran caudal que nos aporta el río Paraná en este caso, que es un río muy caudaloso, de mucha importancia. Se han instalado 20 grandes turbinas por las que pasa ese caudal del río para la generación de energía eléctrica. Es justamente una energía renovable, no contaminante, que es muy importante y aporta mucha cantidad de energía que nosotros consumimos en nuestro país. Aparte de la generación de energía eléctrica, acá también mejorar la navegación del río Paraná desde lo que es la construcción de la represa de Yacyretá hacia aguas arriba, hacia hasta la zona de Cataratas del Iguazú. No solamente acá el objetivo único es la generación de energía, también el mejoramiento de la navegación y todo lo que es el crecimiento económico de toda la zona. Se comienza el proyecto con la firma del Tratado de Yacyretá con Paraguay en 1973 y se concluye el proyecto en febrero del 2011 al haber alcanzado la cota definitiva del embalse que es 83. Bueno, justamente al haber emplazado la represa en este lugar trajo a la zona o al lugar mucho desarrollo, ¿no? Hubo que construir toda una infraestructura, tanto en Itusa, Ingo, Corrientes, República Argentina, como en Ayolas, Paraguay, toda una infraestructura para alojar a todas las personas que iban a venir en ese periodo de construcción. Fue una tarea que demandó mucha gente, muchas viviendas y muchos campamentos que se llamaron temporarios para obreros solteros exclusivamente. Iniciaba la obra ya por el año, a fines del año 83, se iniciaba la obra principal con los primeros movimientos para armar el obrador que debido a la magnitud de Yacyretá no era un obrador común. Así como es Yacyretá, el obrador era magnífico, tenía un equipamiento impensado. En esa época éramos jóvenes y nos sorprendían muchas cosas. A medida que transcurrieron los años, hubo una movilidad laboral en la cual a muchos compañeros nos tocó a medida que avanzaba la obra. En mi caso, tuve la oportunidad de pasar del sector de infraestructura porque era una franja de trabajo que se terminaba. Duró aproximadamente 3 o 4 años en Ituzangó. Y pasamos al sector que manejaba la obra en sí. Primero en la parte de contratos electromecánicos que atendían a todo lo que sea el equipamiento del complejo. Luego pasamos a ingeniería, pasamos a montaje, colaborar en puesta en marcha, colaborar en la preparación de los técnicos que iban a continuar con el mantenimiento y la operación de esta central. Y luego hemos quedado en el mantenimiento eléctrico de la central en operación. Se priorizó al personal de la zona, de la región. Como ser chicos egresados técnicos de escuelas, tanto de Misiones, Corrientes, Chaco, y que ingresaron a Yacineta mucho siendo técnicos y hoy en día son profesionales, son ingenieros, electromecánicos, eléctricos, electricistas, hidráulicos, que eso también le permite ir escalando dentro de la empresa, posicionándose dentro de la empresa. Particularmente el mantenimiento va a involucrar a dos tableros de centro de control de motores del regulador, que son los encargados de mover el aceite y proporcionar aceite a presión para el movimiento de álabes y de paletas. El mantenimiento comienza obviamente con la generación de una orden de trabajo, esta orden es generada por la programación y mantenimiento de la central, luego pasa al sector de ingeniería del sector eléctrico y sigue su proceso administrativo a través de supervisión y luego llega a los técnicos de mantenimiento, quienes somos los encargados de realizar cada mantenimiento. Lo que nosotros hacemos es seguir las indicaciones de esta orden de trabajo y se registran los parámetros necesarios para hacer la evaluación correcta del estado del elemento específico. Una vez terminado este procedimiento, se vuelve a colocar el tablero y dejarlo en las condiciones originales. A continuación del tablero de corriente alterna, vamos a intervenir en el tablero de corriente continua, que es un tablero de respaldo en el caso de una ocasión de pérdida de corriente alterna. Este tablero mantiene la unidad generando hasta que el sector de operación vuelva a reponer las condiciones normales de trabajo. Como verán, el mantenimiento en este caso requiere la extracción del cubículo del tablero, en el cual se hacen las diferentes intervenciones y se registran los parámetros necesarios para evaluar. Se hace una prueba funcional del equipo y luego se lo coloca nuevamente en el alojamiento correspondiente. Como lo decía, este mantenimiento es muy importante para asegurar el funcionamiento de la unidad generadora. Bueno, ahora en este momento nos encontramos en la parte más importante de Chazireta, que es donde se genera la energía eléctrica. Aquí a escaldas mías están ubicadas las 20 unidades generadoras. Cada redondo rojo que observan es la tapa de cada turbogenerador. Este edificio donde estamos ubicados, que contiene hasta 20 grandes máquinas, tiene una longitud total de portón a portón de 808 metros. Altura total del edificio 70 metros, desde el techo a la base. Nosotros podemos apreciar 30 metros. Para abajo se encuentran los otros 40 más y hay cuatro galerías más hacia abajo. Las unidades llegaron totalmente desarmadas hasta este lugar. Se las fueron ensamblando por parte y con los puentes grúas, que son las estructuras que tenemos acá arriba del edificio, que son cuatro puentes grúas en total, se iban llevando las piezas a cada pozo y ahí se armaba en la totalidad. Ahora se utilizan los puentes grúas para la parte de mantenimiento, para mover piezas que no se pueden hacer de forma manual. Estamos en la unidad número uno, que empieza a generar energía el 2 de septiembre del 94. De allí, en más cada 70 días, se puso en marcha cada unidad. Turbinas que se instalaron acá son turbinas de diseño ruso, turbinas Kaplan de eje vertical, de paso variable de agua, máquinas idóneas para trabajar con este tipo de central, que es de llanura, que es de mucho volumen de agua, pero poco salto. Bueno, en este momento estamos arriba de la tapa de la unidad generadora. Debajo de esta tapa roja está el rotor del generador, que tiene 18 metros de diámetro. Y 22 metros debajo de la tapa roja es donde está la turbina, donde está el rodete con las paletas o palas, que tiene un diámetro cada turbina de 9 metros y medio. Así que todo el volumen de agua que está trayendo el río Paraná, perdón, está pasando por aquí, por este edificio. Es el ruido que estamos sintiendo, la vibración normal que tiene la unidad cuando trabaja. La fabricaron a las turbinas en diferentes partes del mundo. 9 turbinas las fabrican en Estados Unidos. La empresa Foy, que es una empresa alemana. 4 turbinas más las fabrican en Canadá, la empresa General Electric. Y 7 turbinas las fabricaron en Argentina, en nuestro país. En la provincia de Mendoza, la empresa IMSA, que es del grupo Pesca Armona. Generadores, 10 fueron fabricados por una empresa alemana, que es Siemens, otros 10 por un consorcio de empresas japonesas. Hitachi, Toshiba, Mitsubishi. Transformadores son rusos. Así que tuvimos tecnología de diferentes partes del mundo puesta aquí. а ¡Gracias! Bueno, estamos en la casa de máquina de la central, estamos justo en la unidad número 12. Es un generador que hicimos una parada para mantenimiento preventivo que nos lleva aproximadamente 6 horas en el día de hoy. El motivo fue revisar el sistema de enfriamiento del generador, en particular un enfriador. El enfriador hemos detectado en algunos casos que estaban teniendo pérdida de agua. Esa verificación la hacemos en una bandeja colectora debajo del enfriador, por lo tanto estuvimos revisando eso a los efectos de cerrar la falla. Bueno, por suerte lo hicimos en tiempo de acuerdo a la programación y ahora lo que se ve atrás, estamos cerrando la tapa del generador. La tapa del generador son segmentos, lo podemos ver, lo tenemos lingado con el puente grúa. Y una vez que se colocan los segmentos, sellamos ellos, lo volvemos a dejar estanco al recinto del generador, a los efectos de que siga teniendo ese cierre hermético para cualquier eventualidad del sistema contra incendio, que es un sistema automático que actúa con anillo carbónico. Estamos posicionados acá dentro del cabezal de la turbina, haciendo una limpieza de anillo colector, se le llama. Es una limpieza que se hace periódicamente, o sea, son una o dos veces cada tres meses. Y se realiza este mantenimiento por la simple razón de que la máquina gira y tiene carbón expuestos alrededor del anillo, y ese carbón despide carbonilla y en realidad esa es la limpieza que se le hace. Se le limpian los aisladores correspondientes y se le extrae las carbonillas y se le revisa cada carbón que no esté corto. Al girar la máquina se gasta eso y se reemplaza si están cortos. Bueno, esta es la galería de equipos eléctricos de la central. En detalle, diríamos, acá alberga el sistema de excitación de las unidades generadoras. Son sistemas de excitación independientes. Alberga también el sistema de potencia de salida de los generadores, donde están los descargadores y equipos de medición. Y el sistema de cableado de toda la central. Ustedes ven los distintos niveles de bandejas y están identificadas. Por ahí viaja el sistema de potencia en media tensión, que se utiliza para los servicios auxiliares. Viaja el sistema de potencia en baja tensión, para también todo el sistema de servicios auxiliares de la central. Viaja la interconexión del sistema de comando y de protección de todo el sistema. Viaja el sistema de comunicaciones, para todo el sistema de adquisición de datos también de la central. La característica de esta central es que es una central hidroeléctrica binacional. Por lo tanto, la mitad del personal es argentino y la otra mitad es de origen paraguayo. Trabajamos mezclados entre nosotros. No es que hay planteles de una nacionalidad y otra, sino que estamos trabajando en conjunto. Todos los grupos de trabajo se componen aproximadamente del 50% de personal de una nacionalidad y de otra. Bueno, esto es la sala de control. Desde aquí se hace toda la operación, el manejo de la... Por decirle, de una forma más común, el manejo de la central. Por lo tanto, desde aquí se puede hacer el arranque, la parada de las máquinas, la variación de los parámetros de generación, los parámetros eléctricos de generación. Todo se puede hacer desde el sistema de control. La nave donde están montados los generadores tiene 750 metros. Arrancamos por la máquina, por el generador 1 que está aquí pegadito a la sala de control y el 20 que está a 750 metros. Por eso habrán visto que hay unas bicicletas que utilizamos para transportarnos cuando tenemos que ir a un lugar bastante alejado. Y bueno, es mi lugar de trabajo y bueno, en cierta forma un orgullo haber podido llegar hasta aquí. Después de haber trabajado en otros lugares, y bueno, cuando se dio la posibilidad de venir hacia aquí, me presenté como uno de los candidatos para cubrir el puesto. Y bueno, luego de un concurso salí elegido, entre uno de los elegidos. Hace 14 años que estoy en este mismo sector, desde que ingresé a lo que es Yesenetá, estoy en este lugar. Y la tarea específica es la de operación. Operar los equipos que se están manejando acá para la transferencia de los peces. Es un ciclo completo de una operación que consiste en la atracción de los peces, encerrarlo por medio de un emparrillado, traerlo hasta el ascensor, hasta subirlo hasta este lugar, por medio del tanque ascensor, que tiene una capacidad de 14 metros cúbicos, y pasarlo hacia el lago, hacia el otro lado. Cosa que los peces, por supuesto, no pueden hacer por culpa de la represa, ¿verdad? Pero tratamos de paliar un poco también ese problema de los peces que tienden a subir aguas arriba para que puedan desovar. Entonces tratamos de cumplir con ellos el ayudarlos a pasar hacia el otro lado. Estamos en el vertedero de Añacuá. Justamente este vertedero, como ustedes pueden ver, está operando, ya que se deja pasar un caudal ecológico de 1.000 metros cúbicos por segundo para mantener mojado el brazo Añacuá, que es el que alimenta de agua a ayolas. Es un vertedero que siempre opera. Y ahora justamente, Yacyretá tiene un proyecto que ir por más Yacyretá, digamos, que es anexar 5 turbinas más sobre este brazo, sobre este vertedero, para aprovechar ese caudal, que hay que dejarlo pasar, que se desperdicia, pasarlo por máquinas y generar más cantidad de energía. El otro vertedero que tiene Yacyretá, que está al lado de la central, es de la misma operación que este, pero a diferencia que el vertedero principal trabaja únicamente cuando hay picos decrecientes muy pronunciados. Justamente los vertederos, las funciones que tienen, alivianar caudales cuando hay crecientes grandes del río Paraná, para mantener siempre el nivel de agua del embalse, o la cota del embalse, porque todo fue construido, tanto la parte de hormigón como presas, para llegar a esta cota máxima en la que estamos, que es 83, sobre el lago de Yacyretá. Estamos visitando a mis espaldas, pueden ver la playa de maniobra de todo lo que es energía. Les mostran transformadores, los motores grises que pueden ver a mis espaldas son los transformadores, y todo lo que es tubería blanca es por donde se transporta la energía, que está aislada esa cantidad de energía en un gas, que es hexafluoruro de azufre, que es un muy buen aislante y permite que nosotros podamos estar aquí. A nivel mundial, es una de las playas de maniobras más extensas en centrales hidroeléctricas, tanto de nuestro país como del mundo. Bueno, en este momento nos encontramos en la exclusiva de navegación, estructura que se utiliza para que las embarcaciones puedan salvar el desnivel que existe acá en la zona. Para no cortar la navegación del río, se ha construido esta exclusiva de navegación, que permite pasar embarcaciones de hasta 12 pies de calado, que serían casi 3 metros 66 de profundidad. Es como un ascensor para los barcos con agua. Esta galería se llama Cuenco. Una vez que ingresó la embarcación, van a activar las compuertas de busco, que son estas dos hojas negras que se encuentran a cada lado de cada muro, que trabajan como unas puertas dobles de una casa, encajona la embarcación y suben o bajan el nivel de agua dentro del cuenco. El vaciado o el llenado se produce por presión de desnivel, por gravedad. En 15 minutos elevan o vacían el cuenco y en 30 minutos se pasa una embarcación por aquí. Yacyretá es una obra magnífica desde el punto de vista de la ingeniería y además es una obra bella. Todos los visitantes de Yacyretá se sorprenden con este complejo. Desde el punto de vista del país representa un poder energético importantísimo. Es la seguridad de nuestro trabajo y de nuestro funcionamiento como país. Tiene hoy un aporte en el sistema de hasta el 16, entre el 16 y 20% de la energía que consume el país y es una energía firme, sostenida, predecible. Mira, soy parte de algo grande en este mundo porque Yacyretá es una obra no solamente grande para Argentina ni para Paraguay, sino es algo grande para el mundo. Y hoy en día no podemos negar que es uno de los pilares de la economía nacional de Paraguay y Argentina. Y mira, ser parte, ser un ladrillo de esa pared es algo, para mí es algo grande. Es una obra faraónica a nivel no solamente nacional, binacional, sino a nivel internacional. Es una obra, una mega obra, que por ahí muchos argentinos no sabemos lo que tenemos dentro de nuestro país. Obras de esta envergadura que a nivel mundial está catalogada como una de las obras civiles de mayor envergadura a nivel mundial. Tenerla acá es todo un orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!